Vamos a reaccionar a un vídeo de mejores momentos de la Twitch Cup, vídeo de Bayram, ¿vale? Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal es este vídeo. No lo he visto, a lo mejor... No sé, está bien, está mal, no lo sé. Vamos a verlo, a ver qué se viene. Vengo como líder del Team Rocket, líder del gimnasio de Ciudad Verde. Está todo guapísimo esto, ¿no? Hoy nadie puede parar. Está todo guapo el chocas, ¿eh? Y yo van. La máquina, ¿eh? Voy a coronar esta puta Twitch Cup. ¡Dios! Y va de Rocket, ¿verdad? ¡Mejores momentos! ¡Qué grande el vídeo, tú! ¡Qué bueno! ¿Y por qué, coño, hay tanto porno de Vaporeon? Pero, ¿y por qué es un espermatozoide, Baiti? Yo es que no me conozco en los de mucha gente, ¿eh? Yo no sé si Baiti tiene algo que ver con los espermatozoides, la verdad. ¿Por qué va de Pikachu, Skyn? Si es mía, ¿qué va de Pikachu? Ok, la gente va. Interactive te pagará a todos, te pagará a todos los gastos de transporte. De hecho, ya tienes tu casa allí para ti. Está muy alta la música. ¡Que no hay medidor! Esto parece como... Hostia, buenísimo el vídeo, ¿eh? Como el Tekken, ¿no? Me recuerda a un juego que yo jugaba. Un buen nabo, pero ¿a qué precio? ¡Venga, hombre! El suertudo, tío. ¿Qué es? Es que es increíble esto, ¿eh? ¡Vaya suerte! ¡Qué raro que le sale Ibai, ¿no? Yo creo que de bola hielo no debería morir, ¿no? Aguanta, fijo. ¿Vale? Y ahora le meto... No, te quedas encerrado en el bola hielo. Claro, te quedas encerrado en el bola hielo. ¡Pero cómo, Daz, cometes error! ¿Cómo, Daz, cometes error? ¡Pero, Daz! ¡Pero, Daz, por favor! ¡Ponte Dios a sexo! ¡Es que sale, Daz! ¡Te dio un sexo! ¡Ay, comiéndote la boca! ¡No, mira, Daz, no lo había visto! ¿Qué pasao? ¡No lo busquéis! ¡Buena pedazo de fuego! ¡Ya tenéis el fuego! ¡Hostia! ¡Ah, vale! En el buscador la han puesto. ¡Hostia! ¡Te dibujo! La han puesto en el buscador. No me lo puedo creer. ¡Movimiento sísmico! ¡Movimiento sísmico! ¡Pero si eso tampoco! ¡Ah, mierda! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Entre Daz y ahora, Barbie, haciendo estas cosas! ¡Tírale una doble patada y si le matas, lloramos y ya está! ¡Pero es super eficaz, no, hombre! ¡Claro que lo matas! ¡Pero! ¡Pero qué coache es este! ¡Pero qué coache es este! ¡Pero qué coache es este! ¡Pero mira qué le pasa! O sea, falso tortazo. Muy buen movimiento, ¿eh? Para capturar Pokémon. ¡No lo tienes que explicar, eh! ¡Oh! ¡Hay algo que no entiendo! ¡Ah, que lo está intentando matar con falso tortazo! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Lo estaba intentando movilitar con falso tortazo! ¡No está mal, eh! ¡No está mal, no está mal! ¡Se va a ir a tomar por el culo! ¡Ya verás tú! ¡El cangrejo se va a ir a tomar por el mismísimo culo! ¡A ver a qué le lío ahora! ¡Dale, dámelo! ¡Manto Espejo lo sabía! ¡Por bocazas! ¡Por bocazas! ¡Por bocazas, chaval! ¡Por tremendo bocazas, tú! ¡Por tremendo bocazas, tú! ¡Oh! ¡Si yo fuese barbecue! ¡Por bocazas, tío! Espérate, que le están poniendo uno de los mejores Pokémon del juego. Espérate, está llegando, Juan. Este, este lo había visto. Este es buenísimo. ¡No te creo! ¡No te puedo creer! Juan, sal de aquí. Me estoy tildeando. ¡No puedo creerte! Me cago en mi putísima madre. Me cago en mi putísima madre. Ese escribe es muy bueno. Esa es la roca, ¿no? No, pero claro, a lo mejor no tiene ataques tipo de esto. Así que voy a usar un ácido de este. Ah, si tiene golpe de calor. ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? ¡Pero qué cojones, tío! ¡Dios! Hay que poner alquilaba el primero, ¿eh? Hay que poner alquilaba el primero, pero del tirón, ¿eh? O intenta irte. Es que es muy rápido, hijo de puta. Eh, Lucho, sé que... ¿Qué cojones? No, cabía de Pokémon. Vámonos, vámonos. ¿Se que hago? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cojones! Es muy mala suerte que tenga justo a Quaget, una Staryu y encima haga que llueve, ¿eh? O sea, esa Staryu estaba rota, ¿eh? ¡Se viene! Esa Staryu estaba rota, ¿eh? ¡Shiny! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Por qué es amarillo? No, no, el Shiny es azul, respectivamente. ¿What? Es un bug, ¿no? Nada, lo de Boquerón y los iniciales es una locura. Lo de Boquerón y los iniciales es una locura. ¿Gible? Ahora le sale un Larvitar. Y el último creo que sí que era malo. Pero sí, ¿no? Que pueda haber mejor que un Archon. Un Tiranita. Un Tiranita. Un Tiranita, no pasa nada. Sin más. ¡Cadabra! Buen Pokémon, ¿eh? ¡Eh, locatura! Al Chocan le sale todo. Al Chocan le sale todo, tío. ¡Se ponen las cucharas! ¡A la Kazan! No, 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 lo juego así va. Hola, querido streamer. Cansado de tu miserable sida. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Pero está mal, ¿no? Me estoy muy guiado. ¡Qué guapo está el perrete! Porque es el hombre y es hembra. ¡Hostias! ¡Mujer! ¡Hostias! No me puedo ir. El chiste malgo. Igual con esto, ¿verdad? Hueso. Lo vas a matar. ¡No, menor! ¡Que es volador! ¡No! ¡Que huesos de tierra! ¡Es de tierra! ¡Es un volador! ¡No! Ataco primero. Puño cometa. No falla. ¡No lo mata! Hoy lo ha pegado dos veces. ¡Qué suerte! Facilísimo. Honestamente, de los juegos más fáciles que se han hecho, jamás. ¡Dios! Si cambio el primero, puedo usar el ataque... ¿Por qué es timpensó, eh? ¿Por qué pone timpensó, eh? ¡Jujay, Juste! O sea, me estáis jodiendo la vida. Todo, todo, todo 2023 y parte de 2022 diciendo, gente, no me hagáis backseat en los juegos para no swapeármelos. Y para un juego que el chat puede participar, spam antiayudito. ¡Jajaja! ¡Dá un poco y me muero! ¡Oh, un dratini! Oye, oye, de verdad. Está comprado esto. A nosotros nos salió un Tepic y un esto, tío. Es increíble, tío. ¡Va a golpear con su enorme cachivache! Oye, que si yo la palma que ha puto aquí, estamos fuera. ¡Follaje, pa' tu casa! ¡Tío, sí, crítico encima, ¿sabes? Aunque lo hubiese matado dos veces. Vale, increíble. ¿No tiene más pokémons? Sí, ¿no? Grubin, castaña. Castaña, el que se nos ha muerto a nosotros. Castañita, de la buena. También castaña, ¿verdad? Vale, hay gente con peores iniciales que nosotros. Venganza. Venganza, lo va a matar. Le va a matar el Tepic. Le va a matar el Tepic. Le va a matar el Tepic. ¡Dios! 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 Eso fue a level 1 y no contó, ¿verdad? Creo que fue la ruta 1 que puedes perder pokémons y no pasa nada. Es buenísimo, ¿eh? Madre mía, es que se te iba a venir. Pero quítate de en medio, ¿no? Ah, bueno, era aquí. ¡Polvo metálico! ¿Esto cuando te follas al de Iron Maiden? ¿God? ¿Sí? Literalmente la copia de Pikachu, pero de los nuevos juegos, la verdad. ¡Joder! ¡Qué poca personalidad afuera! Bueno, no está mal. Cuidado, ¿eh? A ver, ¿qué más? La pinta cantera. Vamos para allá. Y el del medio, el que todo el mundo está esperando, el salvando de turno, va a ser... Buen pokémon, no está tan mal. ¡Por qué me ha salido un coño! De hecho, de hecho han elegido ese. Vas de puta madre, vas de puta madre. Yo lo haría peor, seguramente. Aquí, aquí... Para que este juego no tienes que hacer todo ese, ¿qué? Aquí mía cayó cuatro veces, ¿eh? Yo lo haría peor seguramente, dice, hijo de puta. O lo que sea, ¿no? Muchos chistes de adultos en esta copa. ¡No la polla, caball! ¡Te lo voy a explicar! ¡Madre! ¿Manto espejo? Manto espejo. Anda. Manto espejo. ¡Qué mala suerte los mantos! Es que los mantos espejos y los contadores no deberían existir en un random bloque. No en este, tío. ¡Qué duro, tío! ¡Suerte que no nos ha pasado todavía! ¡Eh! ¡Eh, claro! ¡Ultimamente! ¡Sí! ¡Dios! ¿Cómo? ¡Eh, claro! Era ver que pasaba y no pasó nada, ¿verdad? Vale, hay que ir a una palanca. ¿Le damos? ¡Eh, claro! ¡Ultimamente! ¡Sí! ¡Dios! ¡Ah, yo me he salido! ¡Grande! ¡Me he apuesto! ¡Me he apuesto en el vídeo! ¡Ya soy feliz, gente! ¡El año pasado! ¡No salimos en ni uno, tío! Bueno, manda cojones, tío. ¡Hostias tú, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Goth, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¿Te atacas cinco veces? Nah, atacará... Lo dejará uno de vida, eh. Lo voy a dejar a uno de vida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es que tiene una suerte este pavo, tío! ¡Tiene una suerte este tío! ¡No, men, no! ¿Cómo me lo hace súper eficaz? También te digo que es raro matar... Es que ese Pokémon pega mucho, eh. El fósil ese es rota, rotísimo, eh. O sea, se van a pasar el juego con el fósil ese, tío. Es increíble. Está muy roto el fósil, tío. Está muy roto el fósil. Está muy roto el fósil. ¿Cómo se parte el canecro? Es espectacular, eh. El canecro riéndose lo mejor de Internet. Es que es espectacular. ¡Pues acaba el vídeo! ¡Granme, Brian, tío! Me ha flipado el... El mejor en momentos, eh. Guapísimo el mejor en momentos, eh. Gente, si os ha volado y queréis que reaccionemos a más mejores momentos, pues dejar un pedazo de like al vídeo. Y acordaros que estamos en Twitch haciendo The Quatch a Nia en esta Twitch Cup. Intentaré subiros los mejores momentos de nuestra partida, ¿vale? Los mejores momentos de la partida, pero son muchas horas. Son 4 o 5 horas que tengo que editar y meter en un vídeo, así que lo haré como pueda. Pero pronto tenéis cositas, ¿vale? Muy guapo. El vídeo grandísimo, mejores momentos. Ahí estamos. ¡Hemos salido! ¡Vamos!